el día de hoy les mostraré les hablaré de la polinización del cultivo del maíz lo que deben saber primeramente es que el maíz tiene flor macho y flor hembra la flor macho es la espiga como pueden ver la espiga también otra espiga acá la flor hembra es este que mucha gente lo conoce como el gilote esta pelos es la flor hembra ahora les explicaré cómo se lleva a cabo la polinización del maíz cuando la espiga ya está madura libera el polen que lo que debe hacer o pasar que el polen debe debe de caer aquí porque porque cada pelo que hay en este futuro maíz o el elote cada pelo es un futuro grano entonces si a todos estos pelos o flor hembra le cae polen tendremos un maíz completo lleno de grano pero si solamente se polinizara algunos pocos o le cayera poco polen a ciertos flores saldría un elote con pocos granos eso es la función la flor macho que es la espiga y la flor hembra y esto es lo que les quise enseñar en este vídeo educativo sobre agricultura